¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Aracal y hoy os traigo la cuarta parte de este cuarto libro de la leyenda élfica que es Aliados y Enemigos. Y bueno pues hoy seguimos con esta historia en la que nos habíamos quedado que llevábamos un ejército. Teníamos 163 unidades, nos estaban pegando por todas partes. Y yo creo que vamos a morir, pero bueno, yo que sé, se verá. Voy a ponerme por aquí el pdf, voy a cambiar de pantalla. Y nada, realmente estaba con esto aquí, pero habíamos quedado en el que acabamos de tener un combate por aquí, en la 175. Y había tirado un dado, sí, había tirado un dado y había sacado, pues no me acuerdo lo que había sacado. Pero el caso es que tengo apuntado que nos íbamos a la página 20, bueno, al número 28. Y como no me quiero enrollar mucho más y quiero ver lo que pasa, que de hecho no sé si acabaremos hoy o no, no tengo ni idea. Pero nos vamos para allá. Vale, la caótica batalla se desarrolla a tu alrededor. A lomos de tu caballo matas enemigos sin cesar. De pronto una flecha te alcanza de refilón y te derriba de tu montura. Caes sobre la nieve embarrada y tratas de recuperarte del aturdimiento mientras los orcos saltan sobre ti para matarte. De empezamos bien, vamos a hacer tiradita de... Sigo estando en la misma sala, o sea, es que no me molesto ni entrar en otra. Y como de momento no... ¿Y esto qué es que no va? ¿Se ha muerto o qué va? O sea, 4, pues muy bien. Pues muy bien. Constitución tengo 6 y 4, 10, pues no. 158. Bueno, que esto va a ser rápido, ¿no? Que morimos ya. La cimitarra de uno de los orcos te alcanza en el brazo. Te libras de tu enemigo con un puntapié y a un aturdido blandes tu espada para hacerle frente. O sea... Me niego, o sea... Sabéis de sobra de todas las... De todos los vídeos anteriores que me niego a hacer combate. Así que hemos venido a ver la partida. Decapitas al último orco y el sucio cadáver se desploma sobre la nieve. Por desgracia, muchos soldados han caído durante esta lucha y ahora vuestro número se ha reducido. A pesar de las dificultades, montas de nuevo y ordenas seguir atacando. Me voy a meter ya... Voy a entrar en el... En la calculadora. Porque me estoy viendo venir que si no, me voy a perder muy fuerte. Vale, 163 menos 6. Empezamos bien. 157. Y 154. La lucha es brutal, salvaje y sin piedad. Muchos enemigos huyen ante vuestra inusual furia. Pero nuevas tropas de orcos y trolls la reemplazan. Poco a poco el mayor número de enemigos os obliga a retroceder. Hasta que pronto llegáis al margen del río Dún. Cuyas turbulentas aguas descienden de las montañas del norte y se dirigen hacia el oeste, hacia las lejanas ciudades del lago Darnes. Acorralados contra el río, os veis obligados a luchar para mantener la posición. Bueno. Voy a recolocar aquí el micro. Tratan de echarnos al agua, teorita Miriel, mientras dispara su arco sin cesar. Esta señora que es que no tiene espada, que siempre está con el arco, aunque saca así cuerpo a cuerpo. No lo sé, no lo entiendo. Tras abatir a un nuevo enemigo, comprendes que vuestra situación es desesperada. Por lo que ordenas lanzar una cometida, que hace retroceder a los orcos. Sin embargo, las criaturas os rodean contra el río. Y es solo cuestión de tiempo que ataquen de nuevo. Debemos badear el río y hacerles frente al otro lado, propone Miriel. Las aguas son demasiado rápidas. Muchos morirán al cruzarlo, protesta Grisal con el rostro enrojecido por la tensión. Nuestra única posibilidad es lanzarnos al ataque y romper su círculo. No, voy a atacar, tío. O sea, si llevamos armaduras y llevamos cosas, la gente se va a morir en el río. O sea, que puede que la larga sea mejor. Puf, es que, a ver. Miriel tiene, o sea, tiene lógica porque encima es una guerrera. O sea, sabe de lo que habla. Pero es que... Uf, es que al final es eso, que... Nos vamos a quedar sin la mitad de la gente porque... Me voy a lanzar de frente. Uy, me encanta. Estoy poniendo 265 en lo del combate. Ya me molaría a mí tener 265 unidades. Vámonos de frente. No hay más. Vamos de frente. Acorralados contra el río, das la orden de cargar. Con un grito alzas tu espada y te lanzas al frente de tu ejército. Matáis a muchos orcos y lográis hacer una brecha entre sus filas. Sin embargo, pronto te das cuenta de tu error, pues las huestes enemigas se cierran sobre vosotros con un puño de acero y pronto lucháis a la desesperada rodeados de criaturas adversas. Uf, es que lo del río... Era buena idea, pero es que íbamos a morir muchísimos. Buah. Al acabar con tus enemigos, compruebas que los elfos luchan al borde del río y que muchos son empujados a las salvajes aguas arrastrados por la corriente. Aún así lográis rechazar el ataque de los orcos y hacerles retroceder. Lamentablemente, la batalla se ha cobrado un alto coste entre tus filas y un sentimiento de duda y frustración te invade. No podemos abandonar ahora. Te anima Miriel posando su mano en tu hombro. Te vuelves para mirar su bello rostro salpicado de manchas negras de la sangre de los orcos. Asiéntese en silencio y ordenas a las tropas que se regrupen para lanzaros de nuevo al ataque. Voy a ver qué hubiera pasado lo del río. 154. O sea, quiero ver cuántos hubieran muerto, ¿vale? Ah. Ah, pues muy bien. Pues muy bien, o sea. Bueno, pues nada. Que al final iba a ser mejor... A partir de ahora voy a hacer caso a Miriel, ¿vale? 291. Porque ahora me he quedado con 137. Espoleas a tu montura y diriges el ataque contra el frente del ejército orco, que por fortuna ha dividido sus fuerzas para repeler vuestra carga a la vez que siga asediando las murallas de la ciudad. Arremetes con furia y decapitas de un salvaje tajo al primer enemigo, seguido por toda la caballería ligera que masacra sin piedad a las criaturas. O sea, me estás diciendo que da igual que hubieras cruzado el río, que que te hubieras enfrentado a ellos, que lo único que cambiaba es que te quedas con 14 menos, o con 7, o no sé cuántos eran, o con 20 menos. Vamos bien. O sea, no me mola nada esto, ¿eh? O sea, vale. La diferencia aquí es de 137. 137 menos 90 es de 47. O sea que, vamos a ir a la página 20. Es de 47, o sea que estamos en esta fila de aquí. No me mola nada, ¿eh? Buah. Menos 16. Ahí vamos, ¿eh? 137 menos 16, que es lo que yo pierdo. 121. Y ellos pierden... 90 menos 12. Vale, 78. Siguen siendo 43 de diferencia, vale. Ahí estamos. 5. Bueno, venga. 111. Y ellos están en... 78 menos 18... Uy. No, 1200 no. Menos 18. 60. ¿Cómo puede ser? Espera, 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 espera. No he restado bien. Menos 12 y menos 18. 60. Vale. Eh... Menos 51. Y casi sigo. Vale. Eh... Vale, seguimos lanzando. Bien. Vale. Vamos recuperando. Menos 4, solo 11. 10, 9, 8. 7. 107. Uf. Uf. Vale. Menos 24 aquí. 36 les quedan. Venga. 36. Espera. Menos 107. Hemos subido de rango. Menos 71. Vale. Estamos en esta columna ahora ya. Lanzar. 4. Uf. Vale. 4. Perdemos 10. O sea que nos quedamos con 97. Buah. 97, pero ellos menos 18. A ver. Menos 18. Se quedan con 18. Bien. Eh... Menos 97 sigue siendo 7. ¡Ah! Por uno, tío. Por uno. No nos cambiamos a esta. Venga, va. 7. Dime que con 7 acabamos con ellos. Ya está. Vale. 97 nos quedamos con 93 unidades nosotros. Y ellos la palman porque tenían solo 18. Así que... Uf. O sea, esto es complicado, ¿eh? 291. Como no nos lleguen a ayudar... Como no lleguen a ayudarnos... Eh... Lo veo muy mal, ¿eh? O sea, lo veo muy mal. Estamos con 93 unidades. A ver, que no es lo peor del mundo. Pero... Pero... Pero, tío. Que podían llegar los de Stumland, ¿no? La batalla se prolonga mientras la noche se cierne sobre el llano ante el asar. Vuestro ataque hace retroceder las hordas de orcos, que huyen dejando en levado valle sembrado de cadáveres. Por desgracia, tu caballo es herido durante la refriega y se derrumba moribundo. Te agachas para acariciar al agitado pecho del animal y musitas una eroción a Rael, mientras la vida abandona tu noble montura. Miriel aparece entonces a tu lado, blandiendo su espada, ya que su carcaj ha quedado vacío después de la larga batalla. No podremos resistir mucho más, dice la muchacha mirando alrededor. Son demasiados enemigos. ¿Dónde están los caballeros de Stumland? ¿Nos han abandonado y se han quedado refugiados en sus castillos? No respondes, ya que no quieres creer que el rey Edoar os haya traicionado. Miriel te observa en silencio, su respiración acelerada. Justo en ese momento se escucha un grito de alerta, ya que la lucha se ha recrudecido y un nuevo peligro acecha. ¿En serio? Ha salido otro 7. O sea, he visto el iconito de que ha sonado. O sea, no suena porque lo tengo quitado, pero el cacharrito ha salido, así que ha sido otro 7. No me gusta eso de que estemos en medio. No sé si será lo mejor o lo peor. Pero no me gusta. Entonces Ghisal aparece a tu lado y alerta sobre la llegada de una horda de arqueros orcos. Se abre en paso por el oeste y pronto nos tendrán a tiro. Te informa tu hermana casi sin aliento y con el semblante cansado por la larga lucha. No voy a cargar contra los orcos, porque entre que llegamos y nos es lo mismo que he hecho yo. O sea, entre que llegamos a por ellos, nos matan a la mitad. Arqueros contra arqueros. O sea, se supone que los elfos tienen fama de que son buenos arqueros, ¿no? Vamos a ver el señor de los anillos. No sé. Lo dicho. Es el señor de los anillos. Los elfos son buenos arqueros. Vamos a ver a Legolas. Los arqueros elfos agrupan para disparar contra los orcos, cuyos rudimentarios arcos no pueden competir en alcance con vuestras precisas armas. Lanzáis una mortal lluvia de flechas sobre vuestros enemigos, sin que sus negros birotes puedan alcanzaros. Al darse cuenta de su desventaja, los orcos avanzan para reducir la distancia mientras las flechas siguen cayendo sobre ellos. Entonces la infantería les hace frente con sus espadas y tras una breve lucha acaban con todos. Sin embargo, no salís indemnes de la escaramuza. En serio. Estamos con 89. Acabaremos muriendo a este paso, nada. Oye. Una vez eliminada esta amenaza, te vuelves al oír la llegada de un nuevo ataque. ¿En serio? ¿En serio? Lo estoy viendo muy negro, ¿eh? Una horda de orcos irrumpe por el norte entre gritos de salvajismo. A su frente avanza un enorme orco de musculosos brazos que blande un espadón de acero negro. El capitán orco derriba a un soldado elfo y lo mutila horriblemente mientras suelta un ronco chillido. Tengo espada que yo sepa, esto... Arco y no sé cuántas flechas. O sea, es que no llevo ni la cuenta. Pero sé que llevo un mogollón de flechas y de cosas. O sea... Alcanzas una flecha y la cargas en tu arco. El capitán orco sigue sembrando la muerte entre tus soldados, pero apuntas con cuidado para acertarle. Vale. Agilidad, 9. Más 10 de agilidad, 19. ¿En serio? Tu flecha vuela certera y atraviesa el cuello del orco, que ruge de dolor. Aprovechando su debilidad, los soldados elfos lo rodean y acaban con él con sus espadas. Al perder a su capitán, el resto de la horda se bate en retirada. Ordena regrupar a las tropas y con pruebas que apenas habéis sufrido bajas en este último lance. No, solo cuatro unidades. Una vez reunidos, por fin podréis disfrutar de un breve descanso. O sea, tengo 85, tío. O sea... Eso es que perdemos pocas. Porque no sé. En fin. Repentinamente, un temblor sacude el campo de batalla y al momento los sol corresponden con agudos alaridos de júbilo. Te vuelves hacia el norte para ver aparecer unas gigantescas figuras que emergen sobre la colina. Son criaturas enormes, de casi 10 metros de altura, musculosa constitución y agultados estómagos, que ablanden gruesos troncos de árbol a modo de garrotes. Sus cabezas son calvas y de rostros grotescos, adornados con aros de hierro y macabros pendientes. Van vestidos con largas pieles y sus poderosas piernas pisotean con rabia haciendo temblar el terreno a medida que avanzan. Titanes, musita a tu lado, Miriel, mientras contempla, absorta, la ventena de enormes guerreros que descienden la loma hacia vosotros. O sea, ¿esto se va a acabar en algún momento? O solo cuando la palmemos es cuando... A ver, a los arqueros, tío, es que es lo que digo. Cuanto más matemos desde lejos, mejor va a ser. Pero es que no tiene... no, o sea... Los arqueros forman varias líneas y tensan sus arcos. Los titanes abren paso entre la nieve y arremeten contra vuestra posición entre furiosos alaridos. Das la orden de disparar y una lluvia de flechas cae sobre los gigantes. Sin embargo, los proyectiles rebotan en la correosa piel sin hacer apenas mella en ellos. Con un rugido de furia, el primero... En serio. El primero de las descomunales criaturas se irrumpen entre vuestras filas y enárbola su enorme tronco, matando a muchos elfos de un garrotazo. Los arqueros siguen disparando y por fin logran abatirlo. Pero comprendes que ha sido un error que os ha costado muchas vidas. Vamos a morir todos aquí. Caballería. O sea, en teoría son los más fuertes, ¿no? Creo. No sé qué hacer. Realmente, o sea, es que estoy... no, o sea, es que no sé. Voy a lanzar a la caballería, o sea, creo que lo estoy haciendo mal, porque no tengo ni puñetera idea de todo esto. Pero es que no sé qué más hacer. Monta sobre el caballo de un elfo caído y ordenas a la caballería marchar al frente, dispuestos para repeler el ataque de los titanos. Espoleas tu montura y cabalgas en cabeza, directos hacia las imponentes figuras de los gigantes, que blanden sus gruesos garrotes para aplastaros. Tengo cuerda, que yo sepa. O sea, había recuperado toda mi mochila, entonces cuerda sí que tengo que tener. O sea... Vamos a usar la cuerda. Vamos a hacer como en Star Wars cuando atan los pies de los bichos. Azuzas toda tu montura y te lanzas hacia los titanes. Al alcanzar al primer gigante, es verdad, bueno, no. O sea, igual la cuerda la había gastado para bajar un pozo. Ya estoy en el 298, mira, viva las trampas. Lo siento. De hecho, a ver, tiene toda la puñetera lógica que si te vas a atacar cosas y demás, repongas tu mochila. O sea, me diréis que no. Que o la he gastado una esa, pero luego he tenido 7 días para prepararme para el combate, es lógico que conja una cuerda, ¿no? O sea, me vais a permitir la trampa. Más que nada por eso, o sea, porque tiene toda la puñetera lógica que haya cogido cuerdas. Azuzas a tu montura y te lanzas hacia los titanes. Al alcanzar al primer gigante, arrojas un extremo de la cuerda ante las gruesas piernas. Entonces haces girar a tu caballo y rodeas al titán. El monstruo trata de alcanzarte con su garrote, pero apremias a tu caballo para seguir girando mientras las hogas se enrollan las piernas. El estúpido titán intenta dar un paso más, pero la cuerda entorpece sus movimientos y le hace tropezar, de modo que cae de bruces al suelo. Los jinetes aprovechan la ocasión para masacrar con sus lanzas al caído. Por desgracia, en ese momento un golpe te derriba del caballo. Te repones con rapidez y ves a tus soldados hacer caer a otro titán con una decena de lanzas clavadas en el pecho. O sea, que hubiera tenido que lanzar primero a la caballería, en vez de lo de los arqueros. Luches a la desesperada entre los gigantescos titanes, que reparten muerte a diestro y siniestro, con sus garrotes para pisotear sin piedad a los caídos. Tus soldados atacan las piernas de los gigantes y logran derribar a alguno. En ese momento te vuelves para ver a una de las enormes criaturas cargar contra ti entre gritos de rabia y gritos de rabia. Hemos visto que el arco y la flecha, por mucho que sea de plata, no creo que vaya a hacer mucho. 281. Vamos a esquivar el ataque y entrepar por la espalda. Antes de que el titán descargue su garrote, te lanzas adelante y pasas entre sus piernas, altas como árboles. El gigante, sorprendido, trata de darse la vuelta, pero saltas y te agarras de las pieles que cuelgan de su cintura. Acto seguido, empiezas a trepar por su espalda, mientras el titán se vuelve a un lado y a otro sin saber dónde te has ocultado. Vale, tiramos. En serio. En serio. En serio. Creo que voy a morir, gente. O sea, voy a darle al 132. Ah, pues no, mira. Bueno. Trepas por las pieles del gigante, pero tus manos pierden el agarre y caes desde una gran altura para golpear gente contra la nieve. Entonces el titán te descubre y dispone a acabar contigo con su garrote. 255. Vamos a luchar contra un titón de frente. ¿Cómo va esto? El titán descarga su garrote sobre ti. Con agilidad saltas a un lado y atacas con tu espada contra la enorme criatura. Me niego a hacer el combate. Vengo a ver la partida. 140. Lo siento. Es lo que hay. Saltas a un lado y evitas el garrote del titán. Aprovechas la oportunidad para atacar con tu espada y amputas varios dedos del gigante, que ruge de dolor. Acto seguido, destrozas su rodilla y haces que caiga hacia adelante, donde le abres un sangrante tajo en el cuello. Tras la dura lucha, el titán acaba derrumbándose sobre la nieve. O sea, yo sé que es hacer trampa el no hacer los combates, pero es que no apetece estar, sinceramente, tirando 20 veces tal, porque aquí probablemente hubiera muerto. No sé. En serio. Una vez eliminas a tu enemigo, te vuelves para ver que la batalla contra las enormes criaturas continúa a tu alrededor, con los elfos arremolinados sobre los titanes y atacando con espadas, lanzas y arcos. Tengo 90, tío, y somos 75. O sea, esto... Deja, mira la página 20 directamente, ¿no? Pero bueno, no. Ya voy yo. No vaya a ser. Somos 75 y tal, o sea, es que estamos... En este. Estamos en este rango. No, realmente estamos en menos. O sea, 90... Calcula... A ver... Sí, o sea, voy a sacar calculadora para esto, ¿vale? O sea, eh... En teoría creo que estaría... Bueno, no, no, no llegamos a la siguiente. Eh... Vamos a ir de 0. Menos 75. Estamos en 15, ¿no? Estaríamos en este menos 20. Por favor. O sea... Por favor. Eh... ¿Me lanzas algo? Se me ha muerto. A ver... Vamos a morir. Ya está. O sea... 75, 6, 55... Vamos a morir. Menos... Espera, he sacado un... 2. Menos 8. Seguimos estando en este tal, pero... Vale, un 7. Estamos en la mierdísima. Menos 18. Volvemos a lanzar. Vamos a palmarla. Vamos a palmar muy fuerte. Ehm... 18. Buah. O sea... Estamos con una mierda. Espera, he sacado un 3. Menos 10. Van 54. Creo que no se... De hecho nos superan ya por... A ver... Menos 32. Ah, no. Todavía no llegamos a... A 40, pero... Pero casi, eh. O sea... Estamos en la mierdísima. Vale. 7. No. Morimos, eh. Morimos, tío. 36. Ya está. O sea... Es que nos estamos... Nos que... Estamos a 2. No, no. O sea... Es que no... No voy a hacer ni la tirada. Hemos muerto, gente. O sea... Es lo que hay. 210. Es lo que hay. O sea... Es que era imposible. Nada. 24. 210. O sea... No hay más. Lucháis con bravura durante largos minutos. Matando a muchos orcos. A pesar de que los enemigos parecen no tener fin. De pronto te vuelves a oír un grito y ves a Miriel caer bajo la cimitarra de una de las odiosas criaturas. Loco de furia destrozas de un espadazo al cráneo del asesino. Pero ya es demasiado tarde para la mujer elfa, que fallece a tus pies. En ese momento recibes un traicionero ataque por la espalda. Te vuelves gritando de dolor, mientras que tu ejército es aniquilado cruelmente por los orcos. Más atras a tres enemigos más, antes de que otra herida termine con tus fuerzas. Caes de rodillas, derrotado, sin poder ya levantar tu espada para defenderte. Sumido en una nebulosa, vislumbras como los orcos ajustician sin piedad a los heridos. Justo antes de que varios de ellos salten sobre ti con sus cimiterras en alto. Es lo que hay, o sea, es que es imposible, tío, es imposible. Creo que de momento lo voy a dejar por aquí. O sea, obviamente, quiero ver lo que pasa. Yo aquí voy a decir que venzo la batalla. Pero, de hecho, voy a dejar apuntado en plan, aparte, el 10. Porque lo voy a seguir desde aquí el próximo día. Pero, o sea, de hecho, pasa... Uy, tengo la palabra orden. O sea, queda todavía bastante. Y vamos a morir aquí. O sea, si no morimos en una, morimos en otra. No pasa nada. Pero... O sea, es que es imposible. O sea, mirad esto. O sea, que estoy mirando... No estoy leyendo nada, eh. O sea... Yo qué sé. Bueno, ya no sé ni para cuál iba. Pero, pero bueno. Bueno, que probablemente no sé si el siguiente será el último. Pero sí que es verdad que es que es eso. O sea, es que es totalmente imposible. O sea, yo ahora mismo estoy con 75 personas. Voy a restarle 20 unidades, ¿vale? Voy a quedarme con 55. El siguiente combate, como habéis visto, era contra 100, otra vez. O sea, es que es imposible. Bueno, no sé si en algún momento recupero gente. Porque no, ya digo, no he mirado así como... Como mucho, digamos. Pero es que es imposible. O sea, que yo entiendo que esto esté pensado para que sea difícil. Que al final es lo que es. Pero es que voy a acabar haciendo, pues, en plan... Como he hecho con los combates normales. Y decir, venzo todo y a la porra. O sea, quiero ver el final. Entonces, no lo sé. O sea, probablemente... Es eso. Yo quiero ver la historia. Ya, no sé. Ya hemos visto cómo es una de las muertes. Realmente, no sé. O sea, es eso. He venido a ver la aventura. La historia. He venido a ver cómo acaba. Si estamos constantemente también preocupados de que si gano o que si no gano 200 tiradas. Pues puede estar guay intentar sacarlo de verdad bien, ¿no? Pero es que es imposible. O sea, es que es imposible lo que habéis de ver. Que es que no. O sea, si jugamos de verdad bien. Es prácticamente imposible. O tienes una suerte de la leche con los dados. Como tuve en el primer combate que... O sea, fui bastante bien y perdía poca gente, más o menos. Vale, pero es que si no es que es imposible del todo. O sea, en cuanto te saquen un 1. Ya veis, 20 menos del tirón. O 20 y pico que perdimos. Y encima, como estés en desventaja, te revientan. Entonces, pues es que es eso. Voy a acabar optando por decir... Venzo siempre los combates y a la porra. Y al final hago... Pues eso. Me evito hacer 200 tiradas. Vemos la historia principal. Y ya está. O sea, sé que es hacer trampa. Que al final... Hay que reconocerlo. Todo el mundo lo hemos hecho en algún libro o juego. Siempre. Yo ya lo he dicho 20 veces. Los libros de elige tu propia aventura de toda la vida. Ibas a una página. Como vieras que acababas... No, 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 no. Te volvías. Y te hacías tu aventura. En plan, no voy a morir. Y todos lo hemos hecho. O sea, entonces... A mí que nadie me venga a decir... No, es que yo dejaba la aventura ahí. No. Todos hemos hecho. Lo de volver atrás y escoger el otro camino. Entonces es eso. O sea... Voy a optar probablemente. En la siguiente... En la siguiente partida, no. Realmente. En el siguiente vídeo voy a optar por eso. Por... Hacer como que venzo directamente. O sea... Es que mirad esto. Es que es horrible. O sea... Es que no. No se puede. Entonces... Nada. Es eso. Pero bueno. Pues... Oye. Así por lo menos vemos la historia. Y a ver en qué queda todo. O cómo se soluciona. O cómo acaba. O lo que tenga que ser. Pero por ahora recordaros que abajo enlace a todas las redes sociales que seguir y suscribirse y todo esto es gratis. Que si queréis descargar las cochesitas de Ichiyo que tengo y que todos los meses voy a ir subiendo cosas nuevas también es gratis. Solo necesitéis leer bien. Sé por lo que lo digo. Ha habido comentarios de... No, claro. Es que esto se paga. No se paga. Leerlo bien. Que se puede descargar gratis. Y... Nada. Pues eso. Que si tenéis también un Amazon Prime y lo queréis dejar por ahí. Pues ayuda al canal a... Yo que sé. A seguir comprando comida para Matthew. Jueguesitos. Jueguesitos. Juegos nuevos. Que tengo pendientes ahí en la lista de deseos. Y cosillas nuevas. Para traeros al canal. Y... Nada. Dicho esto. No me voy a enrollar mucho más. Y solo me queda deciros. Que espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo. Y hasta luego.